Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a los interesados específicamente en este rol del media crowd. Gracias a Vicky Pichot, entrenador del Seleccionado Nacional M20. Bueno, nada, como jugador de su formación, agradecemos un poco toda esta parte de las técnicas del 9, el paso con un poco de pie, así que rápidamente como dije, la modalidad va a ser, hacemos esta parte acá adentro y después nos vamos a ir a la cancha 1 con 4 jugadores a llamar un poco el de acá, el Dr. Riquique, si hay alguna pregunta o una duda, nos va a crueldar, levanten la mano, pensamos que si hay más y de vuelta, aprovechen una versión cómica y después más, simplemente de ir y vuelta. ¿Estamos? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias. 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 me costaba a los chicos pasar la pelota me hizo de lanzar el juego, de pasar la pelota tanto del piso como de arriba nos empezamos a meter un poquito en los clubes, como todos somos en los clubes a ver, que hacían los chicos para pasar sin la pelota ¿y por qué la pasaban a hacer? ¿qué es lo que pasa que la pasaban a hacer? y nos empezamos a interiorizar y empezamos a descubrir que el oficio de Mediocrad está trabajado, ¿cómo se enseña el oficio de Mediocrad? ¿cuál es el oficio de Mediocrad? ¿cómo funciona el Mediocrad? y a partir de ahí después se pasa y más allá de eso, cuando empezamos a ver específicamente el pase vimos algo muy pero muy técnico, demasiado técnico que era un copy-paste, una copia de lo que ven los chicos por ahí en Instagram o lo que encuentran en la YouTube no porque el entrenador le baje una línea o un formato o un protocolo de cómo tienes que trabajar el médico entonces había mucho la parte de también, que había algún video de algún Jaguar o de algún Puma que llegaban, ponían arriba del piso y ejecutaban el pase de abajo arrodillado y la pregunta es ¿cuántos pasos hay en el campo? ¿cuántos? 35, 40 hay un montón ¿cuál está bien y cuál no está bien? no llega al objetivo de lo demás ¿eh? no llega al objetivo de lo demás no llega al objetivo de lo demás, pero para el que llega al objetivo tampoco es lo suficientemente bueno o eficiente en realidad todos los pases sirven a compañía pero nosotros consideramos que hay una modalidad madre que a partir de ahí va a ayudar a todos los demás pases pero si practicas bien este pase y lo haces bien, todos los demás van a servir mejor porque algunos dicen bueno yo me paro así la abro, yo me paro así la abro, abro y ya llega hay una modalidad que tiene el cuerpo, que si vos te paras de una determinada forma obligas a tu cuerpo a trabajar de una determinada forma con un swing que hace que la velocidad de tu pase sea rápida y firme ¿cómo llegas a la pelota? si llegas de una determinada forma y si llegas de otra eso es lo que nosotros empezamos a trabajar cómo llegar a la pelota, cómo estar parado frente a la pelota y cómo el cuerpo trabaja frente a la pelota para después lograr un pase eficiente entonces la idea es que a mi la parte teórica me gusta llevarla muy rápido me parece que se aprende más en la cancha acá es más un poco de speech y ver un poco para que quede armado y se entienda un poco pero en la cancha de la ejecución es donde el entrenador realmente puede llevar adelante o puede corregir las cosas y enseñar ¿si? por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas y es mucho lo que no vemos cuando vos pasas la pelota cuando vos pasas la pelota tenes que tener los dos pies sobre la pierna cuanto más firme yo esté sobre mis pilares, sobre mis piernas mejor va a salir el paso ¿comprenden hasta ahí? si yo paso y estoy en una pierna mi cuerpo no tiene la fuerza y la estabilidad para hacer un pase firme mi cuerpo me va a llevar a un posible desbalance que va a hacer que la pelota salga o para arriba o salga para abajo y algunas veces me salga al medio pero va a depender muchísimo muchísimo del talento del jugador ¿si? si tiene la capacidad de resolver con las manos ese desequilibrio a que si yo estoy bien parado pueda tirar un buen pase ¿si? fundamental el equilibrio fundamental los dos pies sobre la pierna ¿si? y todos los deportes vemos nada como está parado el gol el jugador de tenis el apoyo donde pone el centro de gravedad y ahí estamos viendo lo que pasa en Medioscrown también como está apoyado y como debería tener los dos pisos de la tierra para arrancar esto es para arrancar porque una vez que el Medioscrown hace la pelota si lo pensamos en 3-4 tiempos que después se lo voy a diagramar es como primero paso y después corto primero paso y después corro primero lo primero primero el pase y después corro a medida que lo voy repitiendo va a ser una milésima de tiempo los dos pies sobre la tierra porque ya voy a estar habituado a estar firme para poder seguir corriendo como arrancamos todo el tema del pase y lo más importante que estuvimos viendo y que estuvimos analizando es la elongación es muy importante para cuando enseñen a los chicos a empezar a trabajar el pase lo importante que son los trabajos de elongación tanto del tren superior como del tren inferior eso lo pueden trabajar con los pf que son hoy los que laburan mucho la parte de elongación para poder estar elástico para poder estar elástico para que el cuerpo pueda girar y separarse del tren inferior del tren superior es muy importante y es muy importante que puedan trabajar casi de forma contraria la parte inferior que la parte superior acá hay un poco de trabajo de vamos que es un poco de ejercicio hacer esto es mas que nada un ejemplo ¿si? ejercicio que pueden hacer obviamente para ello están los pf pero el mediocrupo ya cuando esta solo quiere hacer una estrella individual por puesto que arranque su rutina el hondando y no arranque de cero a abrir la pelota porque está duro y lo ganas es importante perdón Enrique ¿haciendo foco en alguna parte del cuerpo o sobre otra? si, general general sirve pero es muy importante el área de los aductores y muy importante el área de cintura y de los brazos muy importante porque lo que pasa es muy bueno pero en general cuanto más nombrado estés el mismo pusimos algunos de los factores claves yo por ahí no voy a seguir el orden pero les voy a mostrar cómo explico yo qué es atacar la pelota cómo es pararme frente a la pelota después en la cancha se va a ver mejor cuando yo les explico a un medio crown cómo arrancar el pase lo primero que tiene que hacer el medio crown es estar frente a la pelota frente a la pelota es estar de frente a la pelota con los dos pies mirándose adelante generalmente los medios crown cuando la apertura se pone así hacen esto hacen esta posición ya están en esta posición no estoy en esta posición el cuerpo no van a girar menos van a girar menos el hombro interno si yo estoy parado en esta posición con la pelota de frente a mí después les digo en qué lugar frente a mí pero de frente cuando yo quiera hacer mi swing voy a hacer un swing completo y no medio swing esto ya es medio swing o empujar con los brazos que es diferente esto se ve mucho el medio crown agarra la pelota ya está parado así y hace esto ¿correcto? ustedes empiezan a ver haciendo esto y levantan el pie atrás y el pie atrás lo mueve ya está en desequilibrio y termina abriendo con los brazos y no con el swing del cuerpo entonces primero me paro frente a la pelota ataco la pelota ahora ¿de qué lado pongo la pelota? ¿la pongo justo en el medio del esternón? no si la fuente del juego se lo abre de izquierda a derecha del lado del esternón ¿sí? para mi izquierda ya va a estar de mi lado izquierdo la pelota de frente pero de mi lado izquierdo ¿a cuánto del pie? izquierdo a lo que me hace un decómodo en realidad no muy hacia la derecha y tampoco tan pegado sobre el pie donde me quede cómodo y donde yo sé que cuando agarre la pelota ¿sí? pueda generar el swing completo ¿entienden? el swing completo desde donde agarro la pelota si yo tengo que este es el suelo la agarro y el swing completo y no medio swing o empuje de brazos ¿se entiende? ¿está ahí o no? entonces ataco la pelota ¿de qué lado la pongo? si es de izquierda a derecha del lado del esternón hacia mi izquierda ¿sí? y agarro y bajo 90-90 ¿qué es 90-90? cuando yo flexiono como si fuese ir al baño la pedal flexiono y me puedo agachar ¿sí? puedo estar en cunglillas 90-90 ¿por qué? porque después cuando yo inicie el movimiento el pase eso me va a dar la resistencia contra el piso y la posibilidad de girar toda mi cintura todo mi cuerpo para poder hacer el pase completo si yo estoy abierto de más el swing va a ser duro va a ser incompleto entonces 90-90 va a tener que ser para transferir el pase de un lado al otro la pierna a la otra y a partir de ahí ¿sí? ¿cómo circula? o ¿cómo arranca el pase? el pase arranca con el pie con el pie de abajo interno ¿me sigue? con el pie ¿por qué arranca con el pie? porque cuando yo voy a hacer el pase giro el pie y eso hace que yo gire la cadera gire mi cintura y gire mi brazo y mi pie de abajo un pie de apoyo los dedos están apoyados sobre el piso y eso va a ser que cuando yo gire y gire así gire y abra el pie externo pueda hacer un swing completo si yo logro hacer un swing completo ¿sí? la pelota va a salir como tiene que salir va a salir con swing y con velocidad después lo voy a implementar un poco de fuerza pero va a salir con toda la velocidad que me da el trayecto y el desarrollo de mi cuerpo ¿se entendió o no? entonces si lo grafico acá arriba yo haría esto ¿sí? esta es mi posición 90 90 90 90 90 90 90 la rodilla la rodilla externa ¿sí? pecho más paralelo a mi rodilla y con los brazos afundando al objetivo y ahí es el swing completo ¿ok? una pregunta dale el pie interno este sería mi izquierdo externo voy a abrir el rango voy a abrir todos los medios obviamente marcan para si voy a recorrer para andar se abre la rampa marcan y tiran el paso por allí lo que estaba lo más paralelo a los hombros para arrancar para arrancar porque si yo no estoy así no tengo swing no puedo dar la vuelta entera una vez llegaste cuando estás en esta posición digo que tampoco conviene abrir los pies para no desbalancearte si exactamente primero ahora yo te digo los tiempos los tiempos que es como me agacho 90 a 90 primero la pelota yo tengo el medioqueor tiene que sentir la pelota lo primero que tiene que hacer es sentir la pelota una vez que yo ya me agaché y estoy en posición siento la pelota una vez que siento la pelota ¿qué hago? ¿cuál sería el segundo paso una vez que siento la pelota? ¿eh? mirar mirar si el 10 estaba ahí cuando yo agarré la pelota y cuando la voy a pasar está ahí es que no estuve mirando entonces la pelota puede estar en el lugar pero yo tengo que tener el cuello mirando al objetivo y se estimó la cabeza es lo que me va después de que una vez que gire el pie es lo que me va a dar la visibilidad donde va el objetivo entonces ataco a la pelota frente a la pelota me agacho 90 a 90 agarro la pelota y arranco el swing ¿sí? vamos a poner detalles primero el pie los dedos y la cabeza una vez que ya roté la cabeza roto el resto arranco con el pie cadera cadera cintura brazo y el otro brazo detalles por ahí de momento ya giré pum abrí si no al mismo tiempo donde estoy giro miro y giro esa sería la posibilidad y ahí es donde al hacer el recorrido total del swing abro la pierna hay algunos que la abren antes puede ser y si metes el swing completo si si te sale el swing completo si podes abrirlo o al mismo tiempo o si te sale el swing completo y podes estar para tirar y generar el swing también no hay una fórmula ultra matemática hay veces que es la comodidad lo que dicen que nosotros damos una generalidad de la regla o de el pase es como va a salir mejor un punto si como llego con dos pies bien paralelos y después tengo fuerte apoyo y después lo termino abriendo una vez que termino y ejecuto el pase termino abriendo el pie esto lo vimos que hablamos acá hablamos recién y palabras que les puede ayudar a ustedes es para laburar y enseñar y que los chicos vayan grabando si porque el cerebro es monotarea si voy a decir todas las palabras juntas grabamos acá a su lugar entonces ir a poquito atacar la pelota significa agarrarte derecho agarrarte el pecho paralelo el piso después toda la metodología bajo agarro la pelota miro cadera miro el receptor 90-90 y todas esas palabras que le van a ayudar para ir construyendo el protocolo de un mejor pase los dos pies sobre la tierra ¿si? lo importante es lo que es tener los dos pies sobre la tierra todos los medios cráus que nosotros recibimos ninguno tiene los dos pies sobre la tierra porque el defecto que hacen es al no girar al no girar y ya estar mirando al objetivo lo que necesita el cuerpo es llegar al objetivo entonces lo que hace el cuerpo es esto agarra la pelota y empuja con los pies ¿si? y después empuja con los brazos y eso hace que mis hombros superen la línea de mi rodilla externa al hacer esto empujo me levanto porque estoy forzando el pase y eso hace que por ahí el primer pase te salga bien o un pase te salga bien o dos pases te salgan bien pero después cuando tenés que poner un pase tanto de line de scrum o de juego para poner un buen pase firme el pase el pase no sale sale de globo sale lento ¿si? y eso hace que toda la defensa lo que hablamos del tiempo de la pelota en el aire o los lanzamientos que tienen programados los bugs no sea eficiente no sea efectivo porque arranca más la pelota es importantísimo el tiempo que hay entre el 9 y entre el 10 y otro tema estamos viendo mucho y estamos trabajando mucho las distancias entre el 9 y el 10 no tienen que superar los 8 metros 8 metros ahora que quede un poco el 8 metros nosotros pero cuanto más corto esté el 9 y el 10 ¿si? más rápido van a poder ejecutar cualquier tipo de lanzamiento cuanto más cerca estén del 10 del 12 más rápido van a poder tratar la pelota ¿no? nosotros estamos acostumbrados a ver la foto final que es el super rugby o que es el rugby profesional y los tipos se paran medianamente no tan cerca a veces ¿si? pero el tiempo de pelota en el aire es una milésima de sonido y si pueden ejecutar lo que tienen planificado entonces yo veo en las divisiones infantiles y juveniles que están todos muy largos muy largos y por ahí tanto en un secuestraje como en un lanzamiento de repente el segundo centro o el primer centro ya tiene alguien encima después vamos a ver más adelante si es el control de la carrera o el control de la carrera pero no la agarra o corta un lanzamiento arranca mal el pase por el pase de los crown sigue porque pase largo del 10 al 12 y sigue engorroso porque pase del 12 al 13 ahí se muere en un 70 80 90% de las veces ahí se muere entonces distancias entre los baks vamos a ver ¿qué pueden ver ahí? ¿quién más ver? los hombros los hombros son renal de todos exactamente más allá de que yo creo que cuando vos llegas a esta instancia es lo que dije al principio yo ya tengo si está ahí porque seguramente ya tuvo lo que hizo además yo trabajé con Marta trabajamos todo esto una vez que estás ahí con esa velocidad estos tipos si tienen esa capacidad ese talento de no solamente levantar la pelota y jugar rápido si lo que pasa va a ser bueno pero bueno son los que llegaron ahí nosotros los terrícolas los terrestres tenemos que laburar para llegar ahí no porque él lo hace yo lo tengo que hacer obviamente hay todo un laburo muy fuerte ¿sí? el andaco de hecho lo conozco porque lo laburamos juntos un trabajo muy fuerte y de muchas horas y de mucha práctica para poder lograr abrir casi corriendo la pelota lo que podríamos mejorar acá son las manos al objetivo ¿sí? de vuelta lo mismo podemos hablar de que levantó la pelota o la abrió de piso esa es otra otra gran discusión que siempre ¿y qué me conviene? abrir de piso o abrir de arriba ¿qué es mejor? cargo o abro de piso ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? porque en estos equipos ustedes se toman el trabajo de analizar en el rugby profesional muchos levantan ¿cómo? depende de la defensa en realidad si yo soy defensor lo que empezamos a ver con las defensas es que yo defensor no salgo arriba hasta que no la tengan bien entonces empiecen a ver eso y van a ver que no importa si me dejaron cargo o juega de piso en un montón de circunstancias ¿no? pero las defensas se empiezan a ser tan estructuradas y rígidas por la coordinación de la defensa porque si lo vamos a hacer lo hacemos todo bien y si estoy adelantado a que cobran penales y si salgo antes me cobran penales entonces ¿qué se decide? el defensor decide espere hasta que la tengan 10 espere hasta que la tengan 10 no importa realmente entonces me lo que no puede sacar girar y levantar nosotros no tenemos esa disciplina ¿si? somos amateurs y si yo considero desde mi punto de vista que el pase de peso es el más alto es el que te da más tiempo si ustedes ven a mí los casos que levanta carga y tira ya perdió tiempo todos los bajos perdió tiempo entonces es muy importante que tire de piso muy importante que podemos ver acá de esta secuencia ¿se la pueden ver? ¿se animan a criticarla? que está bueno si la critican la apertura de las piernas es verdad demasiada apertura de las piernas correcto ¿qué más? demasiado fuerte del pecho al piso ¿eh? el pecho al piso puede ser demasiado fuerte no yo creo que eso eso puede estar bien o sea si yo estoy paralelo al piso sin levantar el pecho la pelota va al ovular y a dirigirse hacia el objetivo manos en el objetivo pecho paralelo es una de las cosas más importantes que tienen que laburar también también el brazo arriba y por último para mí el pie de atrás el pie interno no está apoyando el piso si voy al detalle si ustedes dan una explicación de cómo tiene que tener el pie interno en mi local cuando termina el pase como los corredores cuando van a seguir a correr que tienen el apoyo del pie de atrás que es el que los va a impulsar esa es la sensación que les tiene que quedar cuando termino el pase con los dedos apoyados en su totalidad en 90 grados eso va a ser que yo pueda girar sobre mi eje sobre mi eje mi hombro no va a pasar mi rodilla mi hombro no va a pasar mi rodilla y voy a poder hacer suelto completo sin necesidad de tener que impulsarme y que eso desbalancee el pase ¿se entiende? no queda mirado exactamente tiene que mirarle las manos al 10 aquí se va a pasar este juego que trabajamos mucho también que al principio le costaba mucho costaba mucho ¿si? ven que llega la tercera la segunda y la tercera que ya llega con el pie abierto otra de las razones por las cuales no queremos que lleguen con el pie abierto o mirando ya hacia donde quiera abrir si yo ya estoy mirando para allá este lado ya lo mate este lado ya está muerto y si quiero irme para este lado tengo que ir contra naturaleza agarrar, pararme acomodarme y volver a aprovechar para la pelota si es una pelota que es un juego rápido pero deja de ser rápida porque el medio crown está ya más perfilado por eso es importante siempre llegar a la pelota de frente ¿puedo ir corriendo de costado y llegar de frente? ¿si? claro que si ¿eh? te acomodas y hasta acá totalmente ¿qué más podemos criticar bajo a bajo? totalmente está muy muy levantado cuarta diapositiva ¿qué haces con el pie mirando para arriba? ¿qué haces con el pie mirando para arriba? ¿por qué te quedé el pie mirando para arriba? ¿qué es esto? mirando para arriba estoy no estoy en 90-90 ¿si? ¿qué otra cosa podemos? la quinta diapositiva cuarta y quinta también ya estoy perfilado entonces ¿qué va a hacer? ¿qué le pasó en la última diapositiva? se terminó levantando esto para leer un poco que no se nota algunas errores comunes que se pueden generar que lo que hablamos recién y por último análisis numérico de pases de Meocron según lo que vimos nosotros en el mundial de Meocron se abrieron el 5% de las pelotas hubo 774 pases entre Argentina Francia y Granterna Sudáfrica y Barcelona el 6% el 6% del AIM 1 de MOL y el 87% de los pases fue de RAC fue de RAC de derecha a izquierda 49-51 y RAC levantado 94% y RAC del piso 6% porque no es lo mismo el juvenil que prácticamente juega a nivel internacional casi todos los profesionales los únicos jugadores amateurs de todo el campeonato mundial como es tradición los únicos jugadores que son 100% amateurs es el argentino todos los demás países tienen 1,2,3,4,5,6 hasta 12 jugadores en días profesional y como les dije antes menos de 8 metros menos de 8 metros menos de 8 pasos si ya ustedes contaron más de 8 pasos practiquen si quieren de 10 pasos pero el pase 8,7,6 preguntas preguntas del pase ¿te doy clara la explicación? ¿hay ni una duda? ¿hay ni una duda? dale 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 la terminación del pase cuando estás a 8 metros más el tema de darle sim muñequearla no muñequearla dame fuerza a los muñecos dame fuerza a los brazos todo todo toda la velocidad toda la fuerza viene viene si sigues con el timón de la cabeza viene el pie todo el tronco cadera tronco cintura y brazo si esta muy buena tu pregunta la terminación también viene con la mano totalmente viene con la mano todo el conjunto es toda la mitad de mi cuerpo izquierdo si es de izquierda a derecha va a durar para ese pase y la mano derecha externa te va a dar seguramente la dirección si pero es todo también es importante como agarro la pelota yo veo un montón de peocron que agarro la pelota de las puntas si posible darle velocidad de subir o darle sepenis a esa pelota si al 50% o 65% de la longitud de la pelota y la mano la mano de abajo la pala tiene que literalmente meterse abajo porque es la que le termina de dar el sepenis si si yo tengo la pelota si pongo el extremo si yo tengo agarro la pelota de bien arriba no voy a poder empalmar la pelota para poder darle un buen semen entonces es importantísimo como agarro la pelota y en este lugar de la mano pongo bien abajo de la pelota todas las palmas todas las superficies de mi mano y estoy adentro de la pelota y estoy adentro de la pelota y estoy adentro de la pelota de la pelota ¿lo podes hacer? si yo lo corregiría porque no pasa nada si vos estás bien parado por ahí si cuando vos sos medio cráneo y tenés que escarbar agujar la pelota primero te tienen que defender porque viene el gol ¿si? entonces ¿cómo hacés para defender? vas a meter el pie ¿si? si yo toco de derecha izquierda voy a meter el pie voy a escarbar la voy a sacar y de ahí voy a ejecutar el pase con los dos pies sobre la tierra primero me voy a proteger con el pie y me voy a apoyar sobre el pie lo que pasa es que estos hacen así sacan la pelota hacen así se acomodan y tiran entonces ¿escarbar? escarbar vos metete vos a sacar la pelota ¿si? vas a poder laburar o en su efecto vas a sacar vas a apoyarte y ahí vas a sacar pero no estés haciendo mucho movimiento mucho saltito todo mucho mercado yo veo que haces esto tratan de guardar las piernas no, no vos, en realidad si yo voy de derecha a izquierda mirá que está la pelota acá lo que da el impulso a la pelota ahí al pase es esta pierna acá si yo salto y labro ya dijo de tener el impulso ya perdí 10 centímetros de poder impulsar el cuerpo de poder girar porque en realidad tienes que girar no tienes que empujar ellos empujan ¿ok? Enrique cuando del pase hasta ahora todo lo que hablaste es desde al piso ¿son los mismos factores cuando lo das desde arriba? porque en el porcentaje figuran mucho más pases desde arriba que desde abajo es exactamente igual de piso que es muy buena la pregunta también que de line lo que yo le voy a aconsejar lo que yo le aconsejo a los medios crámos es que si este es el line y yo de uno les ataco de izquierda a derecha cuando yo voy a buscar la pelota yo pongo mi cuerpo yo trabajo mi cuerpo para que la pelota quede de este lado no que quede en el medio sino que me quede adelante entonces cuando yo voy a recibir la pelota y la veo yo sé a donde va porque la sé a donde la pedí por más que me tenga que mover yo me anticipo y la recibo donde yo sé que puedo ejecutar el swing y no es que la recibo acá acá ya tengo que acomodarme ponérmela y poder sacarla entonces tengo que anticipar mi cuerpo para poder recibir la pelota y lo puedo hacer o sea ¿dónde va la pelota? y va el 4 y yo estoy acá yo sé que la recibo acá y de acá ya me la voy a poder de este lado entonces si voy a poder hacer todo exactamente lo mismo y si en el momento que termino salvo porque primero el pase enseñen acá a los chicos primero el pase porque hacer las dos cosas al mismo tiempo todos juntos en chicos y en grandes por más que les da esta mentira la probabilidad de error es muy grande es muy grande y ustedes quieren que el 12 se pare allá o el 10 se pare allá y el tipo tiene que dar tres pasos para pasar la pelota ¿si? no, y no, y no, no, y no, y no, y viendo la estadística ahora que con un drama en base lo hacemos en forma estadística y viendo la estadística la probabilidad del porcentaje más alto viene el rato o sea que hace con forma dinámica que se engan a la pelota en forma dinámica no es un estado en un error online que hay 7 pelotas contra 100% contra el 93% totalmente por eso el oficio en los crowd si ustedes empiezan a pensar ¿Cuál es el oficio del minoframe? ¿Cuál es? ¿Eh? Conducción ¿Qué más? Hay mil funciones que tienen minoframe Vamos a la parte física Arriba del juego Exactamente, ¿y qué es estar arriba del juego? ¿Eh? ¿Está cerca de la pelota? ¿Y qué hace con la pelota? ¿Cuál es el oficio? Llegar y disparar Llegar y disparar ¿Y qué es llegar y disparar? Es llegar, agacharme Agacharme y disparar Agacharme y disparar Es como un agacho Como llego y como disparo Otra vez Como llego, como un agacho Y como disparo Toma decisiones 100% 100% Eso es Lo mismo hablar más Tanto de la estrategia del juego Todas las decisiones Que tenés que ir informando, obviamente Eso es el que conduce Dentro del ordenador Pues así Vos tenés que agachar ¿Cuántas veces ven a un video of ground Entrenar eso? ¿Cuántas? Un video of ground A la cuarta, quinta vez que se agachó seguido Revienta Le revienta el tren inferior Le revienta Las dos gambas El oxígeno Y el cerebro no funcionan Si quieren vamos a la cancha y probamos Los pruebas de ustedes ¿Por eso? La mala flexibilidad de los conductores Uno no sigue 100% Pero eso se entrena Más allá de la obstación Lo tenés que entrenar Y nadie lo entrena Porque es más fácil Poner la rodilla en el piso Y hacer la parte técnica De ese Uno Te encontraste en Youtube De un pase que considera Y si nadie lo ve Ahora, yo quiero que un medio of ground Mis medio of ground Más allá de que tengo un pase Lleguen y disparen 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 El medio of ground Lleguen y dispara Pero tenés que entrenar Porque si no la segunda pelota Al segundo tiempo Está reventado No podés ni dirigir Ni hablar Porque están muertos Entonces El pase es fundamental Ahora El resto Es tan fundamental Que no el pase Para lograr un medio of ground Vamos con la patada Vamos rápido ¿Si? ¿Cómo? Trabajamos nosotros Trabajamos nosotros Patear el cajón En nuestra época era Oye, pegale de badaña Que sigue Pegale para atrás Bueno Cada uno tiene su Forma de pegar a la pelota Pero si yo soy entrenador Y veo un medio of ground Que le tengo que empezar en seguridad A pegarle a la pelota ¿Si? Es ¿Cómo llego a la pelota? ¿Cómo me paro frente a la pelota? ¿Cómo? Y a partir de ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Trabajo mi cuerpo Para generar los movimientos técnicos Para que la pelota Salga y esté en el aire El tiempo que tiene que estar Hacer el recorrido que tiene que hacer Los cuatro segundos y medio en el aire Y caiga donde tiene que caer Y la probabilidad de éxito Sea mayor A que Y pegale de badaña Que le va a salir ¿Si? Entonces nosotros tenemos La metodología ¿Si? De ¿Cómo laburo? No soy zurdo ¿Si? Si esta es la pelota Salgo a 45 grados Tengo la pelota de determinada forma Salgo a 45 grados Después salgo a 90 ¿Si? Le pego a la pelota Con el pie abierto La extensión La mano camara esta Este brazo Va a bloquear mi rotación Para que yo no haga esto Este brazo Lo va a bloquear mi rotación Le voy a pegar A la altura de mi mano Mi cintura Sin soltar la pelota ¿Si? Con el pie extendido Y la pelota Va a salir Y yo voy a terminar Mirando prácticamente Derecho Hacia la línea de tocho Tendría que caer Prácticamente De esta forma Parado en el lugar ¿Si? Y no desbalanceado Y no cruzado Y no para adelante Y no para atrás Entonces La metodología Al principio le va a costar Porque Cada uno tiene que empezar A grabar su hábito Sigue Cómo dar la pelota Siempre la primera pelota 45 grados 90 No la suelto Pum Y le pego a la pelota Y caigo No mirando la pelota Sino mirando donde le pegué ¿Y en qué lugar le pego a la pelota? ¿Eh? ¿En la punta? Si la divido Claro Si la divido Un 4 Mitado Y a ella le meto un cuarto En el cuarto de abajo Le pongo una cruz Y en ese cuarto de abajo Donde tengo que impactar Empeine A esa cruz Para que la pelota Salga Y tome La curvatura correspondiente Y el tiempo correspondiente Como dice acá Atravesar la pelota No Pegarle de seco Sino que Atravesar es Que mantenga el swing del pie Si la atraviese Y pueda hacer que la pelota Lo mejor posible para la pelota ¿La altura del corte? A la altura de tu cintura A la altura de donde vos puedas Nunca soltarla Si? La puedas sostener todo el tiempo posible Ni arriba Ni abajo Vamos a hablar del pejón tradicional Ahora Si yo quiero mandarla directamente afuera El trayecto De mi pie va a ser más corto La voy a bajar un poquito más Y voy a pegar Si? Sin tanta Sin tanto ángulo O sea Con un ángulo Más corto Para que pueda hacer la pelota Más larga Si es que no tengo tampoco Si es que no tengo tampoco Tengo un 35 de 5 Y no tengo nada de grande Porque si no la pelota La pelota va a salir más alta Según distancia ¿La determinación Sigue siendo Porque se ha saltado el coche? Si, si, si Eso no cambia Eso no cambia La técnica Lo que te va a cambiar es Si es la altura de la pelota Un fijo Con un fijo Entonces hay que quitar un poquito más Y si quieres patear más Al centro de la cancha La rama es larga Si quieres que sea más Alta No, no Si la quieres patear al centro de la cancha Tienes que girar completamente Pero si la quieres patear al centro de la cancha Más vale que se mando de donde va Porque no No, no, no Ahora La posición corporal Pero el ataque de esa pelota Si No es exactamente la misma No, no Yo no me paro Correcto O sea Vos podes llegar al recto Y ahí acomodarte Si El segundo paso sería acomodarte Si No estoy No estoy 90 a 90 Sino que estoy más Exactamente Tengo otro ángulo De De agachar Cuando digo volver a cero Si Acá están las palabras que pueden utilizar 45 a 90 Bandejar la extensión Si Bandejar la extensión Totalmente la extensión No acá no corta No demasiado Porque ya Vas a ser Una patada ¿Eh? Te queda fuera del pie Si Fija el punto Lo que hablamos recién En el cuarto de la pelota Mantener el swing Que se atravessara Bueno Pie mano Para que Cuando termino Este brazo Tiene que estar A casi a la altura De mi pie y la mano Y Para volver a cero Acá te pongo a identificar Vamos a identificar Que el brazo Afuera ¿Si? Está evitando la prostación ¿Si? Para que no se vaya ¿Si? La técnica Prácticamente ¿Qué vemos acá? Buena diferencia entre uno y otro Muy extendido Muy extendido Completamente Desacomodado ¿Si? El brazo Mal puesto El brazo Trae a usted O sea la voz Trae a usted ¿Qué podemos ver de bueno acá? La extensión del pie La mano para bloquear 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 Y él está Únicamente Mirando la pelota ¿Si? Mirando la pelota ¿Si? Mirando la pelota Lo único que diría acá Es que por ahí está un poquito más girado Marta ¿Si? Pero después todo lo demás Podemos considerar que fue una buena patada Miren como la atravesó a la pelota ¿Si? Seguramente voló esa pelota Levanta Levanta el pie No hay ningún problema Es de apoyo ¿Si? Cubo está un poquito inclinado para atrás ¿Si? Pero como ven Todo es la misma técnica Hay que ir perfeccionándola ¿Si? El pie Miren la altura En el momento del impacto Está La altura de la cintura Acá está demasiado cruzado el brazo Y acá tenemos una imagen A ver si la pueden Si lo pueden ver Para mí está bastante buena esta imagen ¿Si? Como está trabajado ¿Si? Como está trabajado ¿Ven como? En la quinta La está Sosteniendo la pelota Con la mano Con la mano Casi a la altura de la cintura Podemos decir que la suelta un poquito antes ¿Si? Le fue un poquito abajo Pero toda la terminación es muy buena ¿Si? Acá después para leer Que errores suelen cometerse mayormente Y esa es toda la parte teórica ¿Si? ¿Preguntas? ¿Del pie? ¿Van o tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? Bajos